y ah y amigas en la mira con cariño el perro anda suelto aquí en santiago sacatepeca pero no le cuento más ve a la reacción y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Me lavo en la cerveza para la cama, en la vida de esta vida, en la vida de esta broma Amigos de la mira con cariño, si les gusto esta broma, ustedes denle like, comenten y compartan Y nos vemos a la próxima, y también te vamos al perro Te vamos al perro, te vamos al perro